de este tema nos enlazamos con José Martínez, quien tiene más información, pues, de quién será el nuevo superintendente de la SAT. Veamos, vamos contigo, José, buena tarde. Claro que sí, muy buenas tardes al nuevo televidente, gracias por estar en sintonía de esta hora de la tarde, yo me encuentro en las instalaciones de la superintendencia de administración tributaria de SAT, en donde en estos momentos, como ustedes pueden observar, el directorio compuesto por el ministro de finanzas públicas, Julio Héctor Estrada, también por Adriana Esteves, Breiner Ovalle, Liliana Castillo y Leónel López, están escuchando al quinto de ocho candidatos finales que han sobrepasado todas las pruebas ya de cara a la elección del nuevo superintendente de administración tributaria. Hace algunos minutos el ministro de finanzas dio a conocer que una nómina inicial de veintiún candidatos únicamente han calificado ocho y el que estamos observando en estos momentos, pues, es el quinto de los ocho aspirantes finales y será mañana a las dos de la tarde cuando una conferencia de prensa se anuncie el nombre del nuevo superintendente de administración tributaria de la SAT. En estos momentos, pues, esta prácticamente ya es la última fase de este proceso de selección y será mañana cuando ya conozcamos el nombre del nuevo titular de la SAT. Estamos ya por finalizar esta fase de entrevistas. En estos momentos, pues, cada uno de los aspirantes tiene un tiempo de veinte minutos para poder expresar ante el directorio sus planes de trabajo, tal como lo está haciendo en estos momentos, este candidato, uno de los ocho aspirantes finales. De momento, pues, este es nuestro reporte de la sede de la SAT en la zona nueve de la ciudad capital y con estas imágenes yo regreso con ustedes al estudio central. Muy buenas tardes. Muy buena tarde para ti, José. Entonces, mañana, mañana estaremos conociendo el nuevo, pues, el nombre del nuevo superintendente de la SAT.